Yo solo quiero saber la verdad Dímelo niña si es que hay alguien más Es el momento justo para hablar Si mentiras No eres la misma que conocí ayer Es distinta, eres otra mujer No tengas miedo por favor mi niña Y háblame Eres fría No hay detalles Yo he trabajado Tú en la calle Que el gimnasio Tu figura No sé quién disfruta Tu hermosura Hoy tiene niña la oportunidad Hablemos claro y libérate ya Que un compromiso no puede arruinar Tu vida Y no permitas que descubra yo Porque el engaño no permito amor Te lo juro que para los dos no es lo mejor Eres fría Eres fría Eres fría No hay detalles No hay detalles No hay detalles Lo trabajo Tú en la calle Que el gimnasio, tu figura No sé quién disfruta, tu hermosura Eres mi alma, te siento igual En la intimidad, no hay detalle Será que otro me robó tu forma de amar Eres fría, ay, que tu figura No hay detalle, no sé quién disfruta esa hermosura Eres fría Sontrizando en el carro, la moda, la rumba y el dinero En la intimidad, buscando la forma de no verme más Eres fría No eres, no eres, la misma de ayer Ay, de ayer Mmm, puro bla bla bla, no me quieres na' Eres fría Si yo no sé para ti, lo que esperaba de mí No repitamos lo que alguien ya hizo Vivió su vida por compromiso Eres fría Eres fría Indiferente Orgullosa Yo no quisiera perderte Pero así no quiero tenerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.